¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial, para compartir su experiencia en el ámbito de gobierno? Además, señaló que el resto de los expresidentes deberían hacer lo mismo. Nadie como el presidente electo necesita de esas experiencias anteriores, no vamos a descubrir el mundo, no vamos con ocurrencias a resolver los problemas, hay que aprovechar las experiencias de los expresidentes, afirmó. Aseguró que la historia no empieza con la nueva administración, pues hay experiencias de éxito que pueden ser replicadas. Yo estoy seguro que los expresidentes estamos a la orden para ser invitados para dar nuestra opinión, pero por supuesto, estoy para trabajar por México, para reunirme con quien sea y creo que me he creado una buena fama de ser universal. Comentó. Lamentó que en estos momentos los expresidentes sean vistos con cierto recelo por el gasto que pudieran representar para el área del Estado. Así es que no somos los malos de la película, somos gente que trabajó y continúa trabajando por México. Aseguró. Dijo que si la eliminación de la pensión es para el bien de México, estará dispuesto a renunciar a ella. Finalmente felicitó a Olga Sánchez Cordero quien será la nueva secretaria de Gobernación por su postura clara acerca de las drogas. Y aprovecho para felicitar a Olga por su posición tan clara en esta materia, me parece que esto nos da esperanza de que el nuevo gobierno pasa de inmediato pasa la aprobación al uso recreacional de este gran producto. Afirmó. Vicente Fox estuvo acompañado por su esposa, Marta Sagún, durante la presentación de la Carrera Atlética San Cristóbal, a celebrarse el próximo 12 de agosto. Más noticias en MSN Las frases más disparatadas de los políticos de América Latina El mensaje de Fox para López Obrador Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados El Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro fue en Oahuapan de León, Oaxaca El Universal registraron la ayuda, pero no el uso de recursos fluye apoyo a cuenta gotas para damnificado de Xochimilco. En San Gregorio a Tlapulco cuestionan elección de beneficiario El Universal Primaria Remodelada En riesgo por iglesia 10 meses del temblor Las obras en la Primaria Italia están avanzando y casi quedan concluidas El Universal Uncancelar 0027 Configuración desactivado HDHQS Cédalo el mensaje de Fox para López Obrador El mensaje de Fox para López Obrador El Universal Ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar Próximamente así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados El Universal 036 registraron la ayuda, pero no el uso de recursos El Universal 4.9 Primaria Remodelada En riesgo por iglesia El Universal 1 a 58 La verdad de palazuelos sobre la serie de Luis Ni El Universal 3.2 Almohadilla El cierre en El Universal El Universal 057 Arte Huichol busca récord Quienes El Universal 046 Nacen dos nuevos leones En zoológico de Tlaxcala El Universal 1 a 20 con los de enfrente La austeridad exiliará al talento del gabinete El Universal 28 2.04 Nicaragua Tres meses de crisis política El Universal 1 a 40 América no descarta sumar otro refuerzo El Universal 1 a 28 Pide congreso a salud Valorar si hay epidemia de influenza en Yucatán El Universal 057 celebran misa de cuerpo presente de personas asesinadas en Emboscada en Oaxaca El Universal 037 En 30 segundos asaltan una cafetería en Benito Juárez El Universal 049 Captan robo a pasajeros de conviente cama El Universal 1 a 40 Los 12 niños que estuvieron atrapados en Cueva de Tailandia salen del hospital El Universal 049 Sánchez Cordero Tengo carta abierta de AMLO para pacificar al país El Universal 045 Siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!